¿Qué tal, lector? Pareces un buen cinéfilo. ¿Te gustará el cine de terror? No está bien hablar de cine con desconocidos. Bueno, yo soy Magacinema, el payaso de cine. ¿Magacinema? Sí, te presento a un lector. ¿Lector? Te presento a Magacinema. Ya no soy un desconocido. ¿A qué no? ¿Qué te gusta más, lector? ¿Los sótanos? ¿Las casas en los bosques? ¿O los...? ¿Los clichés? ¿Clichés? ¿Es lo que más te gusta? ¿Y a mí? Ahora tengo que irme. ¿Sin leernos? ¿No querrás perderte este artículo de clichés, lector? Ven, léelo. Léelo, lector. Léelo, lector. Gracias.